Hola, buenos días. Desde la fundación del lesionado medular estamos construyendo estas pantallas para proteger a todo el personal que está trabajando estos días en residencia. Y queríamos pediros ayuda a aquellos que tenéis impresora 3D en casa y material para imprimir estas piezas. Son pantallas protectoras que están compuestas de una visera, un plástico y una goma. Lo que os vamos a pedir es que imprimáis esta pieza. Es una visera con solapa donde metemos el plástico protector. Si os animáis a participar, al final del vídeo vais a ver unas instrucciones para descargar el archivo y contactar con nosotros. Muchas gracias. ¡Gracias!